2, 2, 3, 2, 1, SHOW! 1, 2, 1! 3, 2, 2, 1! 2, 1, 3, 2, 1! 4ta, el primero, ¡vamos! ¡Chuey! ¡Chuey, chuey, chuey! Así va la manda ahí. Luego el medio de la manda 2, ¡hasta la vamos! ¡Papá y p thought! ¡Hembroso, chuey, chuey! ¡Hembroso, chuey, chuey! Lo iré a lo grande, ¡vamos a vivir! ¡Chuey, chuey, chuey! La nación para mí todos. Arriba, chicos, arriba ¡Vamos, Ami! ¡Vamos! ¡Vamos, Ami! 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 ¡Vamos, Ami!